Llegaste a mí como un demonio azul Cubriéndome de besos vi la luz No pude resistir Tu forma de sentir Perdición, noche fría Solo estabas tú Rabiosamente tuya me sentí La luna llena tuvo que mentir Soñando esperaré El triste amanecer Perdición Puedo hacer sin ti Ya mismo te busqué Tu recuerdo me quemó la piel Por tu amor Sin tu amor Luchas, lágrimas, después lloré Olvidé la pasión Y el suspiro que quebró tu voz Charisma, sombras y dalmas Tenizas de amor Por ti solo, por ti como un dolor Te corre por las venas No hay razón No pude distingir La forma de fingir Desde el mismo infierno Dije así Talismán, te busqué Talismán, te busqué Tu recuerdo me quemó la piel Por tu amor Sin tu amor Tu tristada y más después lloré Olvidé la pasión Y el suspiro que quebró tu voz Talismán, sombras y dalmas Delifas de amor Talismán, te busqué Tu recuerdo me quemó la piel Por tu amor Sin tu amor Tus tristada y más después lloré Olvidé la pasión Y el suspiro que quebró tu voz Talismán, sombras y dalmas Tenizas de amor Talismán, te busqué Por tu amor Por tu amor Por tu amor Ya me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado Mis cuentas Mira Ya me cansé Mis cuentas Ya me cansé